El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está ejecutando a través de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios ENACAL el proyecto de construcción de la red de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Bilwi a un costo aproximado de 467 millones de córdobas para mejorar las condiciones de vida de una población aproximada de 20.000 beneficiarios de la ciudad de Bilwi en una primera fase Con este proyecto se ha construido una planta de tratamiento de aguas negras en la comunidad de La Playa una estación de bombeo en el barrio Jacobo Francis redes colectoras y ramales condominiales en 21 barrios de la ciudad de Bilwi incluidos en esta primera etapa Se han construido 3.550 cajas para las conexiones de las casas El proyecto terminará el mes de septiembre de este año Las casas que se conecten podrán drenar las aguas negras que salen del baño, lavamanos, inodoros, lavatrastos y lavanderos a las cajas que fueron instaladas en su patio ENACAL visitará a las familias que tienen cajas de registro sanitario para comunicarle cuándo pueden conectarse al sistema Es importante recordarles que antes de realizar su conexión de aguas negras las casas deberán contar con el servicio de agua potable Para garantizar la conexión a su caja de registro que está en su patio deberá comprar los siguientes materiales Tubería de 4 pulgadas de PVC con la que se conectará a la caja de registro Tubería de 2 pulgadas para conectar sus aparatos sanitarios a la red principal de su vivienda Pegamento para tuberilla PVC Deberá contratar un fontanero que le indique los materiales y realice el trabajo de instalación y conexión a su caja para el correcto funcionamiento Por el uso del servicio de aguas negras se cobrará un porcentaje del consumo de la factura mensual de agua potable Recordemos que no debemos drenar las aguas de lluvias a las cajas ya que se dañará el funcionamiento del sistema Para mantener una ciudad limpia conéctese al nuevo sistema de agua potable y alcantarillado sanitario para mejorar la calidad de vida y vivir en un ambiente sano, limpio y bonito evitando la contaminación ambiental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!